Música Buenas noches, mi nombre es Jorge Dieberpan, yo soy productor de Cervo Artesanal. La pregunta que todo el mundo siempre me hace cuando me conoce es ¿Cómo se me ocurrió empezar en esto? Y creo, como todo en la vida, por un cúmulo o por una coincidencia, que somos producto de coincidencias, en el año 2006 tuve la oportunidad de vivir un par de meses en Nueva Zelanda, estudiar inglés. Fuera del instituto donde yo estudiaba había una iglesia que era muy vieja, muy antigua, pero que siempre estaba llena de gente, nunca entendíamos por qué. Una noche volviendo ya a la casa, esperando el bus, empezó a llover muy fuerte y decidí entrar a la iglesia. Y fue ahí cuando descubrí que era una cervecería artesanal. Y ahí empezó mi aventura, fue ahí cuando descubrí a la cerveza artesanal. Fui conociendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo mucho. Y cuando volví acá, quise aplicar eso y dejé de quejarme un poco de que no podía encontrar un producto acá, decidí hacerlo. ¿Qué es cervecería artesanal? No quiero hablar del producto, sino quiero hablar de una forma diferente de hacer las cosas. Es poner la calidad sobre el valor, sobre el volumen. Es una forma diferente de encarar un negocio. En mi caso, por ejemplo, yo hago cerveza artesanal, somos dos personas en la fábrica. Yo hago desde alzar las bolsas de 35 kilos, hasta molinar, hasta hacer la cerveza, embotellar a mano, etiquetar a mano, repartir la cerveza, hablar con los clientes. Es un trabajo durísimo, pero eso me hizo apreciar, me hizo ver el negocio de otra forma. El producto final que sale está lleno de mi pasión, lleno de mi trabajo. Y eso no lo pueden lograr otras empresas o otras empresas que están en una escala más grande. La filosofía de la cerveza artesanal es bebamos menos, pero bebamos mejor. Tomar menos cerveza para tomar mejor cerveza. Hay que reeducar a la gente, hay que saber cómo tomar mejor. La cultura cervecera, que es lo que nosotros queremos enseñar acá, es el arma más importante que tenemos. Nosotros no tenemos presupuesto de marketing, no tenemos grandes publicidades. La única arma que tenemos es enseñar a la gente a apreciar este producto. Enseñar a la gente a tomar cerveza. La cerveza del Paraguay se escapa de ser muy cervecero. De hecho, que tomamos mucha cerveza, pero la realidad es que no tenemos idea de qué estamos tomando. No tenemos idea de qué está hecha la cerveza. Y nuestra idea y nuestra misión es empezar a enseñar a la gente qué es este producto. Nosotros arrancamos en el año 2011. Ahora tenemos una fábrica de 1000 litros. Estamos vendiendo a 10.000 litros. Y nuestra diferencia entre otras con otras fábricas es cómo hacemos nuestra cerveza. Tenemos distintos ingredientes, distintas formas de hacer cerveza. Ahora tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos hace un par de meses. Y empezar a conocer fábricas, empezar a conocer otras cosas. Y vi que eso se puede aplicar acá. Y lo hicimos y lo estamos haciendo. ¿Cómo hacemos nuestras cervezas? La cerveza básicamente es un conjunto de ingredientes. El ingrediente principal es la cebada, la cebada malteada. Para que tengan una idea, una cerveza normal, una cerveza industrial, tiene un tipo de cebada. Nosotros usamos entre 4 a 6 tipos de ingredientes. Lo mismo pasa con el lúpulo. El lúpulo es un ingrediente, digamos, el que le da el sabor y el aroma a la cerveza. Nosotros usamos 4 o 5 veces más que las cervezas industriales. Esto nos permite crear cosas nuevas, nos permite hacer cosas nuevas, cosas que nunca se hicieron antes en nuestro país. Todo esto lo estamos haciendo hace un par de meses y pasamos por muchísimos desafíos. El desafío más importante que tenemos fuera de lo que fue la parte de la legislación. En nuestro país no existe legislación para productores andales, no hay ayuda del gobierno, no existe nada. Estamos ahora intentando empujar eso, no solamente para hacer cervezas. El que quiera hacer mermelada en su casa no puede hacer. Entonces estamos intentando empujar esa parte. Tampoco no hay insumos, un país que no produce nada para hacer cerveza. Pero el desafío y la oportunidad a la vez más importante que tenemos es educar a la gente. Tenemos que empezar a concientizar a la gente primero de tomar mejor. La cerveza no es tomar, 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 sino que hay que apreciar lo que estamos tomando. Y ofrecer productos de mejor calidad. Tampoco podemos a la gente obligar a tomar algo que no sabe lo que está tomando. Tampoco se va a enseñar a la gente. Nuestra fábrica, nosotros, un gran componente de la cerveza es, afuera de los ingredientes, es la forma que nos fabricamos nuestra cerveza. Yo siempre digo que hay tres formas de hacer cerveza. Está la forma industrial, está la forma artesanal y está la forma casera. Lo que tiene genial la cerveza artesanal es que tomamos lo mejor de la parte industrial, como es la tecnología y el conocimiento, y lo mejor de la parte casera, que es la flexibilidad de poder hacer lo que queremos, lo mezclamos eso, y hacemos cervezas de calidad, pero diferentes. Esa es nuestra meta, digamos. El cúmulo de todo esto da como resultado a la cerveza. Tecnología, más ingredientes, más conocimiento, igual a nuestro producto. La identidad. Un producto no es nada sin una identidad. Nosotros decidimos darle una identidad local. Trabajamos mucho tiempo en buscar la identidad de nuestro producto, hasta que decidimos hacer algo local. Muchas veces no estamos orgullosos o no le damos mucha importancia a lo que en otro país. Nosotros no decidimos que sea nuestro. Por eso le pusimos Sajonia Brewing Company y todas nuestras cervezas son importadas desde Sajonia. Importamos cervezas desde Sajonia, no desde afuera. Todo esto, más todo el arte que estamos haciendo, le damos mucha encopía al arte, a todo lo que es nuestras etiquetas. Esta es una de las cervezas que hacemos, que es la pale ale, que es la primera que hicimos, la que más se vende. La siguiente cerveza es una brown ale, que es una cerveza negra, que ahora lanzamos hace poco. Buscamos mucho, dar mucho arte y siempre incorporar cosas locales a nuestro producto. Esta es una wheat beer. Con esta cerveza hicimos algo muy especial. Empezamos a usar ingredientes locales, como semillas de curatú, apepú. Estamos tratando de mezclar lo que es la cultura paraguaya con lo que es la cerveza que es europea ahora. Fuera de esto, también estamos ahora utilizando mucho lo que es palo santo. Estamos haciendo cerveza con palo santo. Estamos haciendo la cerveza con hierba mate. Estamos experimentando un poco más. El resultado de todo esto fue que hace tres meses tuvimos el honor de ser elegido como la mejor cerveza en nuestra categoría de Sudamérica, algo que nunca antes había pasado. Se dieron varias coincidencias muy lindas. Una fue la primera vez que participa alguien de Paraguay en este concurso, el concurso más grande de Sudamérica. Primera vez que gana alguien de Paraguay. Es la primera vez que gana la medalla de oro en esa categoría, en la historia del concurso. Nunca nadie antes había ganado. Sobre todo lo más increíble para nosotros fue competir contra cervecerías, a las cuales yo personalmente admiro mucho. Una cervecería de estas, la que salió segunda hace dos días, ganó la medalla de oro en Inglaterra. Nosotros tuvimos la posibilidad de ganar la de oro en Argentina. Pero creo que lo más importante de todo esto fue el jurado. El jurado eran seis americanos, seis personas de muchísimo renombre a nivel mundial. Y que estas personas te elijan a vos, que elijan mi producto, el producto que yo hago todos los días, con todo mi esfuerzo. Y que vaya a Argentina y gane, no tiene precio. O sea, eso es lo más gratificante que uno puede tener. Y eso es lo que dice el artesanal. Es hacer las cosas con la pasión de uno, como uno quiere hacer las cosas, y sobre todo como a uno le gusta hacer. Para cerrar un poco, quiero dejar con una anécdota que una vez la escuché y se me quedó en la cabeza. Una de las últimas entrevistas que le hacen a Aristóteles los nazis, que fue una persona más rica en su época, le preguntan a él cuál fue la clave de su éxito. La tradicional pregunta que se le pregunta a ese tipo de gente. Estaba en esos yates en el Mediterráneo. Y él le responde a la persona que está en el Mediterráneo. ¿Ves aquel faro que está allá en el horizonte? Y él le dice, sí, yo lo vi primero que vos. Y no solo hay que tener la visión de ver las cosas primero, sino hay que tener el valor de construir el faro. Y para construir ese faro hay que tener los mejores cimientos, que es honestidad, trabajo duro, sobre todo mucha pasión. Y es la única forma que esa luz alumbra lejos y siga alumbrando por mucho tiempo más. Muchas gracias. Aplausos